Muy buenas noches, hermanitos en Cristo Jesús y en nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Los saludamos en esta noche. Vamos a ofrecer la oración por las almas del purgatorio. Vamos a ofrecer los cien requiens pidiendo por su eterno descanso. Los saludamos a todos ustedes. Los invito a que pongan el nombre de su familiar, de su ser querido, por el que ofrecen ustedes esta oración, estos cien requiens. Empecemos invocando al Espíritu Santo para que nuestro corazón arda en amor por todas esas almas que se encuentran en purgatorio, sufriendo y llenando sus penas, para que Dios tenga misericordia de ellas. Y dé por terminada y cumplida su justicia ante ellas, y así ellas puedan llegar a la gloria del paraíso. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches hermanitos. Como les decía, vamos a ofrecer la oración de los cien requiens pidiendo por el eterno descanso de las benditas almas del purgatorio y nuestros familiares difuntos. Ofrezcamos la oración del Espíritu Santo para que el amor de Dios, el amor del Espíritu Santo se derrame sobre nosotros y nosotros podamos entregar con amor y fervor estas oraciones que sirvan para la purificación de las almas del purgatorio y nuestros familiares difuntos. Oremos, Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, Ilumina nuestra mente para conocer la verdad y guía nuestros corazones para seguir el camino de la justicia. Fortalécenos en nuestras debilidades, consuélanos en nuestras penas y danos tu paz en medio de las pruebas. Ven Espíritu Santo, danos tus dones para que podamos cumplir la voluntad de Dios y construir un mundo más justo y fraterno. Amén. Vamos a ofrecer estos cien requiens por el eterno descanso de las benditas almas del purgatorio. Ofrezcamos un Padre nuestro. Un Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación ni líbranos del mal. Amén. A ti, mamita María, también pedimos tu patrocinio para que intercedas por el eterno descanso de todas las almas, especialmente las más necesitadas y olvidadas por las que nadie pide. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega madre por ellas y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ofrecemos la primera decena, meditando. Jesús mío, te ofrezco en beneficio de las almas del purgatorio los méritos de tus sufrimientos, soportados por nuestra redención. Empiezo por contemplar la sangre que brotó de tu cuerpo por la tristeza y la angustia que tuviste en el huerto de Getsemaní. Dios mío, te ofrezco en beneficio de las almas del purgatorio los méritos de tu vientre, Jesús. Dios mío, te ofrezco en beneficio de las almas del purgatorio los méritos de tu vientre, Jesús. Dios mío, te ofrezco en beneficio de las almas del purgatorio los méritos de tu vientre, Jesús. Dios mío, te ofrezco en beneficio de las almas del purgatorio los méritos de tu vientre, Jesús. Almas santas, almas purgantes, rogad a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por ustedes para que Él les conceda la gloria del paraíso. Gloria al Padre y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Ofrecemos la segunda decena Y el Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en el cielo santificado Sea tu nombre, venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Ponemos todas las intenciones y necesidades De todos ustedes, hermanos que nos acompañan De Luz, Aro, de Marilyn Rojas, de Audi Peña De Lidia Ramos Y de todos nuestros hermanos que nos están acompañando a través de los grupos y páginas Por medio de Facebook y de YouTube Oremos Jesús mío Te ofrezco por las almas del purgatorio la inmensa aflicción que oprimía tu corazón Al ver que Judas, tu discípulo amado y favorecido por ti Se convirtió en perseguidor Y con un beso sacrilego Y con un beso sacrilego te traicionó para entregarte en las manos de los crueles enemigos Oremos Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua almas santas, almas purgantes rogad a Dios por nosotros que nosotros rogaremos por ustedes para que les dé la gloria del paraíso pasamos a la tercera decena Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén ponemos las intenciones de Antonia González de María Elena de Pina Martínez y de todos nuestros hermanos que están compartiendo esta transmisión oremos por las almas del purgatorio Jesús mío te ofrezco por las almas del purgatorio la admirable paciencia con la que soportaste las torturas de esos miles soldados que te condujeron hasta Anás, Caifás, Pilato y Herodes y que por y que para humillarte más te vistieron de púrpura en medio de las burlas e insultos del pueblo dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Almas santas, almas purgantes, rogad a Dios por nosotros que nosotros rogaremos por ustedes para que les dé la gloria del paraíso gloria al padre y gloria al hijo y gloria al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén los saludamos les damos la más cordial bienvenida ponemos las intenciones de todos nuestros hermanos asociados a capilla digital y al canal nosotros somos la iglesia católica tanto en facebook como en youtube gracias a nuestros patrocinadores que han compartido esta transmisión a maría elena muñiga a elena benavides a rosaura chávez a nina alons a ari gutiérrez podemos todas sus intenciones de sus difuntos por los que están orando y pidiendo en esta noche pasamos a orar la cuarta de cena pidiendo por el eterno descanso de las almas del purgatorio y nuestros familiares difuntos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén ponemos las intenciones de maría elena de cruz a enriques meditemos en esta cuarta de cena orando y acompañando a jesús y pidiendo a él por las benditas almas del purgatorio nuestros familiares difuntos jesús mío te ofrezco por las almas del purgatorio la amargura que sentiste cuando eligieron a barrabás que era un criminal en vez de ti que eras inocente más tarde atado a un pilar fuiste azotado sin piedad dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Almas santas, almas purgantes, rogad a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por ustedes, para que Él les dé la gloria del paraíso. Les damos la más cordial bienvenida a todos los que se acaban de integrar a esta transmisión donde estamos orando los cien requiens, pidiendo por el eterno descanso de las benditas almas del purgatorio y por nuestros familiares difuntos. Las almas del purgatorio no pueden pedir por sí mismas. Todos iremos a parar algún día al lugar de purificación por la culpa de nuestros pecados, porque nada impuro puede llegar a la gloria de Dios. Fuimos redimidos y perdonados por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesús, pero esas culpas y esos pecados dejaron nuestra alma manchada a pesar de haber sido perdonados. Y tendremos que ir a pagar y a purificar nuestra alma a través del fuego purificador, que son llamas abrazadoras que queman, pero que purifican para poder llegar a la presencia del Padre. Pidamos pues por nuestros familiares difuntos y por las almas del purgatorio. Te invito a que pongas tu oración, tu intención en la caja de comentarios y que compartas. Ponemos las intenciones de Gabriela Ortega, de Samanta Ramadán Uriste, de Margarita Cruz. Pasamos a la quinta decena para pedir por las almas del purgatorio en estos cien requiens que estamos ofreciendo al Señor Jesús por su purificación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oremos. Jesús mío, te ofrezco por las almas del purgatorio la humillación que sufriste cuando tratándote como un falso rey te pusieron sobre los hombros un manto de púrpura. Te dieron una vara por cetro y coronaron tu cabeza de espinas. Y de esta manera Pilato te presentó a la multitud diciendo, aquí está el hombre. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Almas santas, almas purgantes, rogad a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por ustedes, para que Él les dé la gloria del paraíso. Gloria al Padre y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pasamos a la sexta decena, pidiéndole al Padre por la purificación de todas las almas y oramos al Padre Eterno. Padre Eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos dentro de mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Ponemos las intenciones de Socorro Cervantes, de Reina de Luna y de todos nuestros hermanos que están haciendo esta obra de caridad, que están compartiendo esta transmisión. Oremos, Jesús mío, te ofrezco por las almas del purgatorio la compasión y el profundo dolor que sentiste cuando te separaste violentamente de tu amada Madre, que vino a tu encuentro a abrazarte camino al Calvario. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Almas santas, almas purgantes, rogad a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por ustedes para que les dé la gloria del paraíso. Gloria al Padre, y gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Podemos las intenciones de Héctor Manuel Tapia, que acaba de compartir, de Inocencia González, de Tracio Tracio, y de más de 126 personas que acaban de compartir esta transmisión. Gracias a los que le están dando me gusta, a Rosario García, a Cruz Enríquez, a Margarita Cruz, a Saida Aguilar, a María de Jesús Valles, y a más de 370 personas que acaban de darle me gusta a esta transmisión. Estamos pidiendo, rogando y orando por la purificación de las almas benditas del purgatorio y de nuestros familiares difuntos. Pasamos a ofrecer la séptima decena, pidiendo por la purificación de las benditas almas del purgatorio. Oremos, Jesús mío, te ofrezco por las almas del purgatorio los tormentos indecibles que soportaste cuando tu cuerpo ensangrentado se extendió sobre la cruz y te clavaron las manos y los pies en ella, y levantaron violentamente la cruz para incrustarla en la tierra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Ofrecemos la oración al Padre Eterno por el eterno descanso de las almas benditas del purgatorio. Padre Eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la iglesia universal, por aquellos dentro de mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Oremos los diez requienes. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Almas santas, almas purgantes, rogad a Dios por nosotros, que nosotros rogamos. rogaremos por ustedes para que les dé la gloria del paraíso. María es madre de gracia y madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampara las gran señora. Gloria al padre y gloria al hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendecido día, bendecida noche. Las almas del purgatorio sufren su purificación. No sabemos cuánto tiempo tendrán que pasar en ese lugar. Y ni tampoco sabemos si nosotros también algún día alcanzaremos tan siquiera a merecer esa purificación. Pero en este momento, las almas están sufriendo. Están deseando presentarse a la gloria de Dios. Sufren esas llamas abrazadoras que sin consumirlas las hacen sufrir. Oremos por nuestros difuntos familiares que no sabemos cuánto tiempo ellas estén allí o estarán allí en ese lugar de purificación. Muchas de las veces damos por hecho que cuando muere un familiar, decimos al doliente que ya su familiar está descansando en la gloria de Dios. Ojalá y que esas palabras fueran ciertas y verdaderas. Pero en este mundo hemos cometido pecados y culpas y nada impuro puede llegar a la presencia de Dios. Todos tendremos que ir a limpiar nuestra alma y nuestra pena. Ese falta de amor que nos hizo tener con los humildes, con nuestros hermanos, ha dejado manchas en el alma y las tendremos que limpiar en el purgatorio. Pero cuando llegue ese momento, las almas por las que estamos orando ahorita mismo, muchas de ellas ya estarán gozando de la gloria de Dios y ellas intercederán por nosotros. Oremos pues por ellas a hoy que ellas orarán por nosotros en el futuro. pasamos a la octava de cena donde pedimos por las almas del purgatorio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oremos. Jesús mío, te ofrezco por las almas del purgatorio la sed ardiente que padeciste en ese momento en el calvario. Sed de agua, pero también de almas que calman tan cruel agonía y por las que solo recibes vinagre e ingratitud. Oramos. Por ellas, los diez requiens. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Almas santas, almas purgantes, rogad a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por ustedes, para que les dé la gloria del paraíso. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente las más necesitadas y olvidadas de tu misericordia. Gloria al Padre y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias a todos los que están dándole me gusta a la transmisión. Podemos las intenciones de Rosario Martínez, de Marilyn Rojas, de Oliva Elena Martínez, de Alejandro Flores, de Andrea Motocanchi, de Aleja Vidales. Y de cuatrocientas cincuenta personas más. Gracias a los que están compartiendo esta transmisión. Podemos las intenciones de Cruz Enríquez, de Fontana Madrigal, de Emilia García, de Liliana Moreno, de Nancy y del Carmen, y de más de ciento cincuenta personas que están compartiendo. Los invito a que pongan el nombre de su familiar y de su ser querido por el que están ofreciendo esta oración de los cien requins. Sabemos que cuando un familiar pasa al otro lado del velo, nos duele, nos consume el dolor y el llanto. Te invito, pues, a que llores lo más que puedas a hoy en esta noche. Pero después empieza a rezar y a orar y a pedir por su eterno descanso y olvídate de esas lágrimas. No llores más, pídele a Dios el consuelo y la pronta resignación, ya que la oración y el rezo y los sufragios y penitencias que ofrezcas por tu ser querido tendrán el mayor efecto para su purificación. Las lágrimas que tú derrames más por ellos o por ellas serán quizás cadenas que las retengan más tiempo en el purgatorio. Cambiemos las lágrimas por rezo y oración para que alcancen muy pronto todas ellas esa santificación, esa purificación de su alma y puedan ir a gozar de la patria celestial. Pasamos a la novena decena ofreciéndolos los diez requins, pero antes pidamos al Padre Eterno que sea también el misericordioso con ellas e invocamos a la Santísima Virgen María, la Señora del Carmen, Reina del Purgatorio, como patrocinadora para que ella también interceda por la purificación y la santificación de las almas y ruegue a la Divina Majestad para que prontas puedan llegar ellas a la gloria de Dios. Padre Eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos dentro de mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. A ti, Madre Santísima, Virgen María, en tu advocación de Reina del Purgatorio, ponemos en tus manos, Madre Santísima, a todos nuestros familiares y seres queridos que nos han dejado. Intercede, Madre Nuestra, por ellos e intercede también por las almas del Purgatorio, por todas, pero en especial por las que nadie pide y nadie se acuerda de ellas. Tú, Madre, que siempre oras y pides por nosotros, tenemos la plena confianza y seguridad que Dios escuchará tu oración. ofrecemos un Padre Nuestro y un Ave María. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios. Ruega, Madre, por ellas y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. También oramos a nuestro Señor Jesús y decimos, Jesús mío, te ofrezco por las almas del purgatorio la angustia y los dolores que durante tres horas soportaste mientras colgabas de la cruz. Más dolorosos al saber que tu madre dolorida estaba allí al pie de tu cruz. ofrecemos los diez requiens en este momento. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Almas santas, almas purgantes, rogad a Dios por nosotros que nosotros rogaremos por ustedes para que les dé la gloria del paraíso. María es madre de gracia y madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparalas, gran señora. Gloria al Padre y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El amor, la paz, la misericordia y la verdad esté con cada uno de ustedes, hermanitos, en Cristo Jesús y en nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Sabemos que si hoy estás aquí acompañándonos es porque el Espíritu Santificador de nuestro Padre, el Creador, está inundando tu mente, tu alma, conciencia y corazón y se está derramando de amor porque tú estás dando ese amor a esas almas que se encuentran en el purgatorio. Quizás es un familiar, un ser querido, que lo estás refrescando con estas oraciones y con estos rezos, que le estás mandando un rayito de luz en esa oscuridad, quizás donde se encuentran algunas en los abismos más profundos del purgatorio. Estás confortando a esa alma y le estás anhelando y levantándole su fe y esperanza de que Dios no las olvidará y que están siendo conscientes de que muy pronto, gracias a tu oración, a tu rezo, ellas se encontrarán muy pronto en la gloria del paraíso. Oremos pues hermanos por las benditas almas del purgatorio eternamente porque no sabemos el tiempo que tendrán que pasar ellas en ese lugar purificando su alma. No sabemos cuánto tiempo tendrá que estar tu familiar, tu ser querido allí. Y así como el amor de Dios es eterno, también nosotros eternamente ofrezcamos y diariamente y eternamente y para siempre la oración que le refresque su alma a ellas que sufren esas llamas abrazadoras y que sin consumirse están ellas sufriendo y añorando ver el rostro de Dios. Gracias por compartir a Juan Aguilar, a María González, a Francisco Pérez, a Norma Martínez y a más de 180 personas que han sembrado esta semilla de amor en más y a los demás corazones para que en este mundo la iglesia triunfante, la iglesia militante de Dios pida por la santificación de las almas del purgatorio y también nuestra madre, la señora del Carmen, sea nuestra abogada e intercesora nuestra. Y vamos también a suplicar el patrocinio de la iglesia triunfante que son los santos y mártires que gozan ya de la gloria de Dios para que también sean nuestros patrocinadores e intercesores por la purificación y santificación de todas las almas, incluidas las de nosotros mismos, porque si sabías o no sabías al tú estar orando y pidiendo por ellas, también te estás santificando en este mundo, también estás creando tesoros que realmente inclinarán esa balanza cuando te presentes ante el Señor, ante tu juicio particular. Y son realmente estas obras de misericordia y de amor las que inclinarán tu balanza a tu favor. Oremos la décima decena por las almas benditas del purgatorio, pidiendo a la divina majestad que escuche nuestra oración y ofreciendo como sufragio la sangre preciosa de nuestro Señor Jesús. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la iglesia universal, por aquellos dentro de mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Amén. A ti, Madre Santísima, Reina del Purgatorio, Señora del Carmen, Virgen María, Inmaculada, Bienaventurada y Llena de Gracia, depositamos en tus manos todas nuestras oraciones y rezos que estamos pidiendo por nuestros hermanos que han fallecido y pedimos por las almas del purgatorio y también, Madre mía, pedimos por las almas errantes. Condúcelas ante tu Hijo para que puedan presentarse ante su juicio particular y puedan recibir ellas su juicio y así empezar a purificar su alma y dejen de estar errantes en este mundo. Que sepan y se presenten ante nuestro Señor y así puedan ellas recibir su juicio merecido. Dios te salve, María, lléneres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios. Ruega, Madre, por ellas y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Rodemos las intenciones de Ricardo, de Señora Santillán, de Dora Aguirre, de Gilma María, de Esteban Hernández Rodríguez, de Gloria Becerra y de todos nuestros hermanos que se están haciendo presentes en este momento. Gracias por compartir a todos. Dios oremos los 10 reyquines cantados por las almas benditas del purgatorio, pero antes oremos al Señor Jesús. Jesús mío, te ofrezco por las almas del purgatorio la desolación que tu madre soportó cuando te vio muerto y cuando tu cuerpo fue bajado de la cruz y ella te abrazó y sostuvo tu cuerpo sin vida. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Almas santas, almas purgantes, rueguen a Dios por nosotros. Que nosotros rogaremos por ustedes. Amén. Almas santas, almas purgantes, rogad a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por ustedes, para que les dé la gloria del paraíso. Salgan, salgan ánimas de penas, que estas oraciones y rezos rompan sus cadenas. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparalas, Gran Señora. Señor, si por tu preciosísima sangre las has redimido, que las perdones, te pido por tu pasión dolorosa. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Que las almas del purgatorio y de nuestros familiares difuntos por la misericordia de Dios y la intercesión de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, reina del purgatorio, descansen en paz. Así sea. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente las más necesitadas y olvidadas de tu misericordia. Gloria al Padre y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Invocamos a la Corte Triunfante, a la Iglesia Triunfante de los santos y mártires que gozan de la gloria de Dios, que intercedan por las benditas almas del purgatorio, junto con la Iglesia Militante que somos nosotros, y con la patrocinación de nuestra Santísima Madre, con el patrocinio de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, pedimos por todas ellas. Unidos todos, como una sola Iglesia, junto con la Iglesia Purgante, que son las mismas almas del purgatorio por las que estamos rogando, invocamos y pedimos a Dios por la santificación de todas las almas, incluidas las de nosotros mismos. En este momento te pido que pongas el nombre de tu familiar, de tu ser querido, en la caja de comentarios. Ofrecemos unas letanías cortitas de los santos de Dios por las almas del purgatorio. Cristo óyenos, Cristo óyenos, Cristo escúchanos, Cristo escúchanos, Santa María, Madre de Dios, contestaremos ruega por ellas, Santa María, Madre de Dios, ruega por ellas, Santos Ángeles de Dios, rueguen por ellas, San José, ruega por ellas, San Juan Bautista, ruega por ellas, Santos Pedro y Pablo, rueguen por ellas, San Esteban, ruega por ellas, San Agustín, ruega por ellas, San Gregorio, ruega por ellas, San Benito, ruega por ellas, San Francisco, ruega por ellas, Santo Domingo, ruega por ellas, San Francisco Javier, ruega por ellas, Santa Teresa de Jesús, ruega por ellas, Santa Mónica, ruega por ellas, Santos y santas de Dios, rueguen por ellas, Invoquemos a Cristo, vencedor del sepulcro, y hagamos una memoria de sus misterios salvadores, con los que arrancó a los hombres del poder de la muerte. Cristo, Hijo de Dios vivo, recibelas en tu reino. Tú que aceptaste la muerte por nosotros, recibelas en tu reino. Tú que resucitaste de entre los muertos, recibelas en tu reino. Tú que has de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, recibelas en tu reino. Amén. Gloria al Padre, y gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pasamos a ofrecer este Salmo 23, que dice así. Vamos a contestar después de cada cuarteto. Desde el abismo de mis penas. Desde el profundo abismo de mis penas, a ti clamo, Señor. Desde el profundo abismo de mis penas, a ti clamo, Señor. Es el responsorio que vamos a hacer, después de cada cuarteto. Desde el profundo abismo de mis penas, a ti clamo, Señor. Desde el profundo abismo de mis penas, a ti clamo, Señor. De noche y día. Oye, mi Dios, los incensantes ruegos de un corazón contricto que se humilla. Oremos, desde el profundo abismo de mis penas, a ti clamo, Señor. Estén gratos y atentos tus oídos, a mi voz lamentable y dolorida. A ti, mis ayes y gemidos, lleguen, pues, escúchalos. Tu piedad se inclina. Todos, desde el profundo abismo de mis penas, a ti clamo, Señor. Si siempre ha irado tus divinos ojos sobre las culpas de los hombres fijas, ¿quién estará confiado en tu presencia, confundiéndonos solo ante tu vista? Oremos, desde el profundo abismo de mis penas, a ti clamo, Señor. Más eterna palabra de tu seno, que aplaque, espero, tus terribles iras. Porque son inefables tus promesas. Y con tus gracias, pecador, invitas. Todos, desde el profundo abismo de mis penas, a ti clamo, Señor. Así, aunque mi alma, acongojada, gime contemplando el rigor de tu justicia, por tu palabra, la indulgencia espera, de que la hacen culpas tan indigna. Todos, estén gratos y atentos tus oídos. Perdón, desde el profundo abismo de mis penas, a ti clamo, Señor. Oh, pueblo electo, de mañana y noche, en todos tus peligros y fatigas, acógete al Señor con la confianza, que en su ley soberana nos intima. Todos, desde el profundo abismo de mis penas, a ti clamo, Señor. Porque es inagotable tu clemencia, se muestra con los flacos compasiva, de todas sus miserias los redime, y siempre que le claman, los auxilia. Todos, desde el profundo abismo de mis penas, a ti clamo, Señor. Este Dios abrevia el tiempo en que logre Israel su eterna dicha, cuando de tus pecados la libere, la liberte, que con tanto rigor la tiranizan. Todos, desde el profundo abismo de mis penas, a ti clamo, Señor. Gloria al Padre, y gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. De las puertas del infierno saca, Señor, sus almas, para que descansen en paz. Amén. Oh, María Inmaculada, sin pecado concebida, rogad por vosotros que recurrimos a vos. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, la gloria sea Dios Padre, Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos pasamos a despedir, hermanitos. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Vamos a sellar esta transmisión con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a todos por estarnos acompañando, por poner sus intenciones y sus necesidades en esta hora que ofrecimos los cien requiens por las eternas almas del purgatorio. Besando la cruz de Cristo, nos vamos a sellar con esa sangre redentora, pidiendo por nuestros hijos, familiares, inclinos, vecinos, conocidos, compañeros de trabajo, y, ¿por qué no?, hasta nuestros propios enemigos. Y decimos, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos la protección de San Miguel Arcángel para que nos proteja a nosotros, los vivientes en este mundo, nos proteja a nuestros trabajos, iglesias, centros comerciales, en las escuelas de nuestros hijos. Nos proteja de todo mal. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímele, Dios, pedimos suplicantes. Y tu príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. No se les olvide, hermanitos, que el orar por las almas del purgatorio, estamos ofreciendo obras de caridad y de misericordia. Porque, como sabemos que las almas no pueden pedir por sí mismas, nosotros oramos por ellas. Gracias a todas esas más de 300 personas, 285 personas que nos ayudaron a compartir esta transmisión. Gracias por todos aquellos que pusieron sus intenciones y comentarios. por todos aquellos que le pusieron like. Gracias por compartir a María Isabel, a Cruz, Isaac, Santino, a Susana Rodríguez, a Dalío, Priones, a Rubén Solorio y a más de 279 personas. Podemos todas sus intenciones y todos ustedes. Los invito, hermanos, a que le sigan dando me gusta a la transmisión, a que se unan a sus grupos y páginas católicas desde donde nos están escuchando para poder elevar el mayor número de almas del purgatorio a la gloria de Dios. Tu hermano en Cristo, Jesús Mario, se despide de ustedes y les desea una muy bonita y bendecida noche. Paz y bien. Salve María. Bendiciones, hermanitos. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. A hoy, mañana y siempre. Cerramos transmisión. Amén. Amén.